¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Niaki Koopa y estamos aquí de vuelta con Mayor Minor para todos vosotros, sin la menor duda, ¡fuck ya! Estoy bastante feliz de seguir en pie el anterior episodio, me ha sonado más bien a un episodio de Juego de Tronos, por decirlo de alguna fucking manera, eso fue muy hardcore, ¡wow! Y ahora estamos de vuelta con este episodio para ver qué es lo que va a suceder, al parecer, después de que me diesen el espadazo, porque supuestamente estoy muerta, supuestamente mi personaje aquí está muerto ahora mismo. Pues, digamos que al parecer nos encontramos con una especie de flashback de meses anteriores, para ser exactos, y creo que al parecer es un flashback mío, aparentemente, sobre, supongo que antes de que todo este lío sucediese de repente. Vamos a ver, pues, qué es lo que tiene que ofrecernos más esta increíble historia, y lo sigo diciendo, la historia es increíble, es genial. Vamos a seguir, pues, viendo qué es lo que va a suceder. Sonrío a la vez que corro bajo los pasillos del mercado local. Cada día que pasaba, mis posibilidades se volvían incluso mejores. ¡Wow! La competición de popstar se había vuelto un fenómeno mundial. Los stocks se elevaban y en las tiendas se acababa agotado. Todos querían ganar. Sigo diciendo que me suena mucho como a Charlie y la fábrica de chocolate, técnicamente eso. Trataba de no beber demasiado, pero era adictivo. No solo la cafeína, pero el precio, el premio que esperaba. Todos querían vivir una vida de lujo como esa. Todos teníamos preocupaciones que solo queríamos retir. Había muchas tiendas que podría elegir. Pero tenía una elección local con la que me gustaba permanecer. No tenía muchos negocios y pensaba que ayudaría. Supongo que es algo como una esperanza de apostador. ¡Ya! La máquina menos usada pagará... Por menos usada la máquina, más se pagará, ¿cierto? Al menos es lo que me dije a mí misma cada día. Nadie había ganado aún. Ambas latas seguían estando... Estando por ahí. Giré unas cuantas esquinas y terminé en mi tienda favorita. Sé que va a ser de cómo gané el concurso, tal vez. El vendedor me recibe como de usual y camino dentro. Me doy de cuenta de unas nuevas adiciones. Tienen una televisión en la pared. Alguna clase de informe de noticias sobre la competición estando en el aire. Realmente no podías pasar un minuto sin escuchar de ello. No es a menudo que todo el mundo se une de esta manera. ¿Ese era Reyyo? ¡Era Reyyo! Caminé un poco más profundo en la tierna. Por alguna razón... Mantenían la nevera en la parte trasera. Quizá era para tentarme con otras elecciones primero. ¿Kila? Me pregunto... ¿Con quién me encontraría si ganase? Estoy segura de que la gente encargándose del tour sería genial. Al menos esperaba que ese fuera el caso. Algunas personas pueden ser todo negocio sin nada de placer. ¡Oh, Ruth! ¡Rook! Pero estoy segura de que Clay sería genial al menos. Tú escuchas toda clase de cosas en las noticias. Él era joven y tenía una larga carrera por delante. Pero no olvidemos sobre la gente detrás de las escenas. Había aquellos envueltos que nadie siquiera conocía. No a todos les gustaba la luz del foco después de todo. Un ligero dolor empieza a radiar en mi cabeza. Odio los dolores de cabeza. He estado teniéndolos mucho últimamente. Esosamente, como dije, no sé si en Dramatical Mother. A veces me dan unos dolores de cabeza tremendos. A veces sí. Sin ningún tipo de razón. Bueno, a veces puede ser por la tensión y ese tipo de cosas. Pero, ¡guau! Hago mi mejor posible para apartarlo a un lado a la vez que llego hacia la nevera. Pero cuando llego ahí me doy de cuenta de que están agotados. ¡Oh! ¿Alguien vino y compró su suplemento? Rápidamente me doy la vuelta y camino de vuelta hacia el dependiente. Es extremadamente inusual que a este lugar se le agotarían. Decido hablar hacia él y preguntarle lo que está pasando. El dependiente se agita y dice que tiene muchos. Él me dice que debo de haberlo sobreexervado. Eso es raro. No soy la tipa que hace eso. El dolor de cabeza se vuelve más intenso. Me sostengo. ¿Por qué están apareciendo imágenes todo el rato de las personas que he conocido de lejos? Me presiono yo misma contra un mostrador por apoyo. El dependiente pregunta si estoy bien. Y señalo que estoy bien. Miro hacia la televisión una vez de nuevo. El informe ha cambiado. Ahora están hablando sobre asesinatos o algo. Oh, es una pena, pero esa es la clase de mundo en la que vivimos. Quizá estábamos usando esta competición para enmascarar nuestras leyes. Goodness. Decido darle un intento y comprobar la nevera de nuevo. No estoy esperando nada, así que no tengo nada que perder. Pero antes de que pueda llegar ahí, el dolor regresa. Tomo un momento para prepararme, aguantándome en una estantería. Se vuelve peor a pesar de todas mis técnicas copiosas. Trato de pedir por ayuda, pero nadie viene a mi ayuda. ¿Jerón? Y justo de esa manera mi cuerpo se rinde. Mi mano se desliza desde la estantería y caigo al suelo. Mi cabeza choca duramente contra el suelo. Oh. Espero estar desmayada, pero no es lo que sucede. Es como que la caída... La caída provocó tocar un interruptor en mi mente. Es en ese momento que recuerdo todo. Estos ya son de terra. ¿What? ¿What? Inmediatamente me levanto de mis pies. Y aprieto mi pecho. Completamente espero una espada estar apuñalada a través de mi cuerpo. Jadeo pesadamente antes de darme cuenta de que estoy bien. Pero sigo descansando contra una estantería. Completamente confusa. Acabo... Wait. Pero esto no se supone que... Además lo decía. Eran meses anteriores. What the fuck? ¿Por qué estaba aquí antes de que ganase la competición? Wait. ¿Qué? ¿Quiénes fueron aquellas personas que nos atacaron? ¿Qué les sucedió a todos en esa sala de baile? ¿Cómo podría regresar a ayudarles? Wait. ¿What the fuck? Tendría que ganar la competición, ¿no es así? Pero esta tienda lo tiene todo agotado. Podría haber jurado que esto es donde gané. Después de ese pensamiento, un último recuerdo regresa a mí. ¿What? Compruebo mi bolsillo y lo suficientemente seguro ahí está. La réplica... La lata réplica que Singed me dio en nuestro encuentro. Trago saliva audiblemente y miro de vuelta en dirección al vendedor. Por todas las intenciones y propósitos, esto era una lata ganadora. Realmente no tengo elección. Tendría que usar esto. ¿Lol? Es la única manera por la que podría regresar e intentarlo de nuevo. Tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Camino de vuelta y río, diciéndole al vendedor que él tenía razón. Él resuena a través de la tienda y le pago apropiadamente. Dejo la tienda. Segura de un solo hecho. Esto... Esto era como gané mi lugar en el Tour Mundial de Clay's. ¿Qué? Capítulo 8. Las vidas que vivimos. ¿Qué? Espera, ¿qué? No, 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 en serio, estoy confusa. ¿Qué acaba de suceder ahí? ¿Qué? O sea, a ver si me queda claro. A ver si me queda claro hasta la fecha más o menos lo que ha sucedido. Es posible por un solo casual que tal vez sí tenga un poder como personaje. O algo parecido. Y me ha pasado algo como, por así decirlo, un reset. Que en cierta manera he recordado todo lo que he estado viviendo hasta ahora en el juego. Y se pasó a un momento pasado, por así decirlo. O hay una especie de paradoja, por así decirlo. Una paradoja espaciotemporal. He causado una paradoja, baby. Oh my god. Pero... ¡Wow! Me desperté y pedí por ayuda. Pero rápidamente me di de cuenta de que esta era una sobre reacción. Jadeé pesadamente y mi cuerpo incontrolablemente tiembla. Estoy cubierta en un montón de sudor que se siente como hielo. ¡Alquerón! Ey, estás bien. Estás a salvo ahora. ¡Oh, Dios! ¿He vuelto? ¿Tan rápido? ¡Pero Terra aún no está salvado! Toma esto. Debería ayudarte. ¡Huel... ¡Eh, saquerón! Pero... Él debe de haberse dado cuenta de mi temblor. Él coloca una sábana en mis hombros. La enredo alrededor de mi cuerpo duramente y miro hacia él. Le pregunto lo que acaba de suceder y dónde estábamos. ¿Qué pasó? ¡Pen! Fuimos tirados dentro de tu sueño. Tú te desmayaste después del incidente de la bomba. No estaba seguro de cuánto tiempo tú habrías estado fuera. Tal como puedes ver, hemos dejado el edificio. ¡Wait, what? Estamos en un búnker subterráneo ahora. Tú puedes descansar con calma. Estamos a salvo. ¡Wait, what? Él toma una profunda respiración, como que finalmente ha terminado. Él se recuesta en su silla, dándome una ligera sonrisa. ¿Así que fui tirada de mi sueño? ¿Fue todo aquello solo un sueño entonces? Tenemos mucho de lo que hablar, ¿sabes? Tanto ha sucedido. Y todo demasiado rápido. ¿Well, really? Elevé mi cuerpo y descansé mis pies en el suelo. Este lugar entero huele mal y sin cuidado. Casi como la prisión de vuelta en casa de Player. Los eventos de la sala de baile se reproducen de nuevo en mi mente. ¡No ve tan claro como el día, wey! Conrad perdió a Endymion y Player perdió a Kabu. ¡Joder, sad! Desearía que hubiese algo que pudiera haber hecho. Akerón debe sentir el sufrimiento en mi rostro. Él coloca una pata en mi hombro y me conforta. ¡Oh! Pensa Akerón. Está bien. Sé lo que estás sintiendo. Somos casi igual. Somos más iguales de lo que tú crees. Río suavemente, instantáneamente dudando de él. No creo que él tiene el mismo peso en sus hombros. La vida está llena de viajes duros como este. Pero una cosa es lo mismo, no importa lo qué. Todos tenemos arrepentimientos cuando lo sobrellevamos. El mío sería mi falta de honestidad. Falta de honestidad hacia ti y hacia todos aquí. No sé por dónde empezar. Pero por favor, déjame terminar mi historia. Es importante que tú sepas todo. ¿Me va a contar todo? Creo que tú has conocido a Reyyo antes. ¡Oh my God! ¡Sí me lo va a contar todo! Y creo que tú has estado en el arca. Estas son unas cuantas cosas que tenemos en común. ¡Oh goodness! ¡Me lo va a contar todo de verdad! Aquellas eran las últimas cosas que esperaba que él dijese. Miro hacia él en completa confusión, sin palabras. Tal vez su historia va más profundo de lo que pensé. ¡Un poquito nomás! Él me dio una porción de su poder. La habilidad de ralentizar. O de tener el flujo del tiempo. Y con eso él me dio un objetivo. Se suponía que era para proteger a todos vosotros. Todos dentro del centro de convención. Parecía como una tarea lo suficientemente fácil, ¿cierto? Pero él me dio alguna oposición. Alguien dispuesto a mataros a todos vosotros. ¡Y esa es Max! ¡Maxine Armstrong! Sí, estoy seguro de que lo has averiguado. Eran los brazos gobernantes visitando Japón. O debería decir... Mi hermana. ¡Oh fuck! Mi verdadero nombre es Akerón Armstrong. El más joven en la línea familiar de los Armstrong. ¡My goodness! Pero desde hace mucho, ¿eh? Ha pasado mucho desde que abandoné ese nombre. Él continúa desatando revelaciones. Más piezas del puzzle caen en el lugar. Más cosas estaban más conectadas de lo que alguna vez podría haber supuesto. ¡Oh my goodness! Reyyo colocó pariente contra pariente. Uno para proteger. Uno para proteger. Uno para proteger y uno para matar. Las fuerzas de la vida y la muerte en nuestras manos. El premio era el premio. El premio era el arca en sí. El premio era el arca en sí. La vida y la muerte se reunirían en nuestras palmas. Así que esto era un juego para Mars. Si ella ganaba, ella podría deshacer las muertes. Eso y traer de vuelta a nuestra hermana. ¿Hermana? Recuerdo a Reyyo diciéndome sobre esto. Él dijo que él quería un sucesor digno. Pero él nunca mencionó a Kerón hacia mí para nada. Estaba bajo la suposición de que era solo Mars. Espero que las cosas estén empezando a tener más sentido. Esa era la verdadera naturaleza de lo que sucedió. La verdad detrás del centro de convención. Así que esto solo era una batalla para gobernar sobre el arca. Y todos fuimos atrapados en ello a causa de mi rol. Y todos fuimos atrapados en ello a causa de mi rol. Reyyo dijo que él tenía que observarme también como la competición. Pero ¿por qué Reyyo querría dejar el arca? Ese es un buen punto. Soy un ser inmortal. Soy todopoderoso porque tengo la vida y la muerte en la palma de mis manos. ¿Por qué quiero irme? ¿Realmente es por aburrimiento? ¿Porque se ha cansado de estar ahí? Él dijo que estaba aburrido y solo. Pero eso no puede ser. Y tiene que haber algo más detrás. Tiene que haber más en esta historia de lo que sabemos. De cualquier manera la batalla se acabó. Mads no puede obtener a ninguno de vosotros aquí abajo. En unas pocas horas gobernaré el arca. Él deja soltar una suave sonrisa. Mads confió demasiado en su poder. Pero yo solo lo usé dos veces yo mismo. Uno, para plantar mi resumen en la oficina de Jade. De Jade, perdón. Y la segunda vez para la evacuación. Mads estaba extremadamente dispuesta a competir conmigo. Ella se encargó de la anterior guardia. Necesitaba entrar en el tour naturalmente. Pero después de eso era un juego de niños. Sé cómo ella trabaja mejor que nadie más. Presionar sus botones fue increíblemente fácil. Le pregunto por qué él estaba tan seguro de su victoria. Si Mads tenía el poder, seguía habiendo una oportunidad. ¿Buen punto? No, no hay una oportunidad. Estábamos jugando en su derecho desde el comienzo. Ella cayó en nuestra trampa demasiado fácilmente. ¿Nuestra trampa? ¿What? ¿Qué es lo que él quería decir por eso? ¿Acaso tienes una idea o algo así, Akerón? Solo fui abierto con otra persona. Fue Zinged. Él sabe todo. ¿Really? Incluso le dije del arca y nuestros poderes. ¡Él lo sabe! Formulamos un plan juntos. Él es un genio, para decir al menos. Eso y un actor muy talentoso. O sea que todo este tiempo Zinged lo supo. ¿Zinged está envuelto ahora también? Siento como después de esto no tendré algunas preguntas. ¿Really? Mads planeó todo para envolver armas. Fue muy fácil para nosotros exponer esto. Inicialmente Zinged contraatacó contra ella. Necesitábamos a Mads sentir como que ella tenía poder. Lo hice más creíble cuando él se hundió. Hacia ese punto, ella estaba volviéndose confiada. Su armamento se cargaba el edificio con armas. Todo iba en su camino. Ella fue para matar a Klaise. Entonces, ella se encargó de la anterior guardia. Eso es cuando entré en la escena. La competición duraría por todo un día más. Esta noche, a la medianoche, será el fin de la batalla. ¡Oh my god! La gran batalla final se acerca, baby! Era importante que permaneciésemos pasivos. Zinged empezó a jugar un rol luchador. Un rol temeroso. Ningún movimiento repentino, él diría. Necesitábamos a Mads para creer que ella estaba ganando. Eso es por lo que... Él mira lejos de mí antes de continuar. Eso es por lo que dejamos a Rocker y Kila morir. ¡Ah! Necesitaba parecer como que ella estaba... Como que yo estaba fallando. Esto hizo a Mads incluso más confiada. Las tensiones se elevaron en el centro de convención. Las tensiones que me hacían parecer inadecuado. La gente estaba peleando entre ellos. Querían irse, pero no podían. Zinged seguía jugando su parte. Mads estaba claramente ganando. Era obvio. Así que era mi turno de actuar. Pretendí que mi resolución estaba flaqueando. Aquellas personas que estaban muriendo en mi vigilancia. ¿Cómo podía alguna vez ser el guardia de alguien de nuevo? Puse la actuación por todos vosotros. Incluso actué en la conferencia de prensa también. ¡Guau! ¡Tú eres un actor estupendo, baby! Sigo sintiéndome mal sobre aquel alboroto. Pero era importante mostrar duda. Mads tenía lo que ella quería. Zinged estaba completamente perdido en sus bolsillos. Su hermano no fue capaz de sobrepasarla. Y todos seguían en un lugar. Sería fácil para ella ganar. Eso es cuando decidí encontrarme con ella. ¡Oh! Que fue la última vez, la última escena que vimos con estos dos juntos, ¿verdad? Iba todo acorde al plan. Ella de hecho sugirió que formásemos equipo. Ella dijo que podríamos matar al resto juntos. Pero ella no sabía que estaba grabando. ¡Sí, esa escena! Conseguí que admitiese que ella era la asesina. Pero ella pensaba que ella solo estaba convirtiéndome. Eso es extremadamente inteligente. ¡Sí, señora, querón! ¡Choca esa! ¡A lo Judy! De hecho, de hecho, es casi increíble. Pero una parte hace que me entienda sobre todo esto. Aplica que ellos estaban dispuestos a sacrificar vidas. No estoy orgullosa de lo que hicimos tampoco. Pero era o ellos o todos nosotros. Bueno, Kila supuestamente no estaba vivo originalmente, al parecer, durante todo este tiempo. No sé quién era entonces verdaderamente. Así que, lo de Kila entonces es pasable. El pobre de Klaise y ya Rocker, no estoy de acuerdo. Los pobres no se merecían ese tipo de cosa. Pero entonces, todo este tiempo, Akeron siempre ha sido alguien de fiar. ¡Cruznes! La verdad es que me alegro de haber puesto mi confianza en ti, por Dios. Estoy seguro de que sabes ese sentimiento también. Pues, ya, la verdad. De cualquier manera, trabajamos con la policía. La bomba, la bomba encendiéndose era su señal. En vez de entrar, ellos ajustaron un perímetro. Me puse de acuerdo en trabajar con Mads. Ella creyó que ella tenía mi alianza. Pero hice uso de la grabación inmediatamente. Se la di a ambos a los medios y la policía. ¡Bien hecho! Madsine Armstrong está completamente arruinada. Recibiendo la grabación era su señal. Después de eso, atacaron el edificio. Pero todos excepto ella se habrían ido. Este entero plan ha asumido como mucho, por supuesto. Primero, eso de que ella usaría sus armas. Y segundo, eso de que ella confesaría hacia mí. Pero sé cómo ella funciona después de todo. Estaba seguro de que se desenfundaría de esta manera. Eso es por lo que les hice señales tácticas. Confía en mí. Ella no está ganando. Si no la atraparon, ella está en la fuga. Ella perderá el control de la compañía también. Bueno, merecido lo tiene, la verdad. Elegí ese momento exacto para evacuar. Ella sería atrapada en salvar su propia vida. No hay manera de que ella sepa dónde estamos. Creo que eso es lo que llamas, jaque mate. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, por Dios! Esto era una locura para decir al menos. Pero si cualquiera podría hacerlo, eran ellos. Y el hecho de que estamos aquí lo confirma. La estrategia envuelta era informidable para mí. Solo fui un... Solo era un alma desafortunada atrapada en el medio. La verdad es que sí. La mala suerte que tengo, macho. No sé cuál es tu rol realmente. De hecho, ni siquiera sé si Rayo lo sabe. Pero él estará viniendo aquí cortamente de todas maneras. Él tiene que llevarme hacia el arca. O debería decir, mi nuevo hogar. Tal vez él tendrá algunas respuestas entonces. Pero... ¡Jopea, Kerón! ¿Realmente quieres vivir una vida entera así como un inmortal? ¡Solo pregunto! ¡Joe! ¡Me caes bien! ¡Please! Sugeriría de tomar un paseo. Todos están aquí excepto Das y Singe. Están descansando en un búnker separado. Seguí pensando que sería sabio hacer esto. Si Mads encontrase uno de los búnkers, ella seguiría sin ser capaz de ganar. Pero para la primera vez... Por la primera vez tú estás a salvo. Disfrutaría esta noche con todos. Tu deber como salvador podría venir pronto... Salvadora podría venir pronto también. ¿Cómo se supone que soy la salvadora de algo? Asiento y regreso a mis pies. Él tenía razón. Las cosas estaban llegando a un cierre. Dios, la batalla final se acerca, baby. Lentamente camino hacia la salida de la habitación. Pero antes de que pueda irme, Akerón llama por mí. Rápidamente me doy la vuelta y miro hacia él. ¿Qué es eso? Oh, tus vínculos con Akerón fueron lo suficientemente fuertes. Oh, espera. ¿Puedo mantenerte por un minuto más? Hay algo que ha pasado por mi mente. Tomo unos cuantos pasos de vuelta hacia él. Soy todo a oídos. Y le pregunto qué es lo que quiere decir. Ya, ¿qué pasa, Akerón? Bueno, es sobre el nombre Armstrong. ¿Por qué huí? ¿Por qué me lo dejé atrás? Está más relacionado de lo que tú puedes pensar. Presiono mi espalda contra la pared y escucho. Supongo que él asume que no hay nada que aguantar. Si él está a punto de irse para el arca, él debería hablar. Ya, escucho, Akerón. Veamos dónde debería empezar. Armstrong estaba encargado por mis padres. Eso es, hasta casi hace cinco años. Estaban trabajando en una nueva arma química. Pero era demasiado para hacerlo por sí solo. Ellos tenían que adquirir inversores y rápido. Los bolsillos de la compañía solo iban demasiado profundo. Así que ellos buscaron por el globo por compañeros. No tomó mucho obtener lo que ellos necesitaban. Ellos hicieron un encuentro para los inversores. Una oportunidad de mostrar lo que ellos hicieron. Potencialmente para obtener más dinero también. Pero no fue tan simple. Los químicos pueden ser muy volátiles. Eso es verdad. Estoy seguro de que puedes suponer lo que sucedió. Las armas se encendieron por accidente. Afortunadamente, estaba observando desde fuera. Bueno, supongo que afortunado es un término relativo. Observé a mis padres morir en una muerte agonizante. ¡Oh, Dios mío! Ellos se aferraban al cristal, rogando por ayuda. Pero no había nada que pudiese hacer. Mats estaba a mi lado también, en shock. Nuestra hermana mayor tenía sus ojos cubiertos. Después de esto, la familia estaba en desastre. Nuestra hermana mayor fue lanzada al liderazgo. Pero ella no estaba entrenada. Ninguno de nosotros lo estaba. Todo el mundo tenía sus ojos en nosotros. Algunas personas importantes murieron aquel día. Tratamos nuestro mejor posible de cubrir todo aquello. Pero tú no puedes cubrir los recuerdos. Aquellos eventos afectaron a la familia por todas partes. No fuimos los únicos que perdimos personas. Tomó un tiempo, pero nos recuperamos. Los negocios fueron bien y viajamos mucho. Más tarde, terminamos en África. Un dignitario quería nuestros servicios. Algunos señores de la guerra locales le habían amenazado. Así que los parientes Armstrong fueron para una visita. ¡Guau! ¡Sois muy valientes, la verdad! Él pedía por nuestro último armamento. Las armas químicas fueron puestas en aguante. Así que tuvimos que traer algunos explosivos. Él fue muy dulce hacia todos nosotros. Él nos dio un tour hacia su estado masivo. Entonces él quería que nos encontrásemos con su hijo. Yo estaba más que estático a encontrarme con él. Siempre dulce hacer conexiones fuertes. Pero el espacio al que él nos llevó estaba vacío. Él empezó llorando a la vez que él nos dijo la verdad. Su hijo se había mudado a América hace un rato. Él hizo una fortuna invirtiendo en compañías. Una de aquellas compañías era Armstrong. ¡Oh! Él se derrumbó y siguió preguntándonos por qué. ¿Por qué tomamos a su hijo lejos de él? ¡Oh, my goodness! Pero ninguno de nosotros sabía lo que decir. La siguiente cosa que supe es que estábamos desmayados. Él debió de habernos drogado por la comida que él nos dio. Nunca habría supuesto que él tenía un pasado como este. Él siempre parece tan calmado y recolectado. Bueno, le pregunté qué sucedió en siguiente lugar y especialmente cómo se relaciona a los eventos actuales. Bueno, fuimos separados cuando despertamos. Estaba atado a una silla y él estaba ahí. Mi hermana mayor estaba atada a una silla también. Pero ella estaba en una habitación más lejana. Esto es donde se vuelve familiar. Ambos teníamos bombas colocadas hacia nosotros. ¡Oh, como Rook! ¡Como Rook cuando nos tocó salvarle! Él dejó la habitación y le dijo a Mats que eligiese. Ella salvaría a su hermano o a su hermana. ¡Oh, my God! Le rogué que dejase a nuestra hermana vivir. Ella era la cabeza de la compañía después de todo. Yo no era nada y no importaba. El hombre quería que experimentásemos su dolor. Pero Mats le dijo que nosotros ya lo hicimos. Perdimos a nuestra familia entera en aquel accidente. Desafortunadamente, él estaba demasiado lejos. Lo que él quería era venganza. Y éramos los únicos Armstrongs que quedaban. Es de alguna manera irónico, ¿no es así? Él usó las mismas armas que trajimos. Le provenimos con lo que quería decir para hacer esto. Le rogué y supliqué por mi muerte. Parecía como que la opción de Mats era obvia. Pero por alguna razón ella no lo haría. Ella dejó a nuestra hermana mayor morir. Sigo recordando escuchando la bomba. Escuché el momento que su vida había acabado. ¡Oh, my God! El hombre vino para liberarme. Tan pronto como él lo hizo, le ataqué. Quería matarle. Realmente quería. Pero él estaba armado y era más fuerte. Eso es como tuve esta cicatriz en mi rostro. ¡Hola, del hocico! ¡Ostras! Él me marcó con un cuchillo. Así que lo recordaría. Él no se volvió a nunca escuchar algo de él después de eso. Mats y yo corrimos de vuelta a América. Ella se puso a cargo de la compañía entera. Un poco conveniente, ¿no dirías? Creo que eso es lo que ella quería todo el tiempo. ¡Oh, my God! ¿Really? Ella tomó la oportunidad para deshacerse de nuestra hermana. De esa manera, ella llegaría a encargarse de la compañía. Pero entonces... Ella mató a nuestros padres también. ¿Are you kidding me? Fue la responsable de aquel accidente. Si ella lo fue, ella finalmente obtuvo lo que ella quería. En aquel punto decidió huir. Pero ella me dijo una cosa final. Un día, tú sabrás lo que se sentía. Ella juró que ella acabaría bajo presión. No tenía nada que ver con gobernar. Su cuerpo solo era un autopiloto. Pero nunca lo sabría por seguro. Al menos eso es lo que pensé. No la vi de nuevo hasta este momento. Y por supuesto, ¿qué es lo que ella hace? Colocar estas, aquellas bombas y hacerme observar. ¿Cómo podrías elegir entre Kila y Rook? ¿Cómo podrías elegir entre Kila y Rook? Pero no hizo nada para probar su inocencia. Ella no está sobre matar. Ella no es sobre matar por gobernar. Lo que ella está haciendo ahora es por el arca. Al final, hasta ese final, el mensaje pierde validad. Sigo estando dejado con esta cicatriz. Lo recuerdo cada vez que me miro a mí mismo. La muerte de mi hermana y la traición de Mats. Pensaba que tú merecías saberlo. Había una razón por la que tú tenías que elegir. Y era solo para probar un punto hacia mí. Oh, Akeron. Lo siento que tú tuvieses que experimentar eso. Pero Maxine Armstrong está loca. Ella mató para tomar la compañía. Ella mató para una oportunidad para el arca. No hay nada que ella no hará. Ahora, no sé por qué Singe estuvo de acuerdo en ayudar. Pero Armstrong es una compañía sin corazón. No estaría sorprendido si él era una víctima. Pero te daré un pequeño consejo. Si tú alguna vez la ves de nuevo, huye. Haciendo eso hizo mi vida mucho mejor. Oh. Él cruza sus brazos como que él ha terminado hablando. Me doy de cuenta de un ligero brillo en sus ojos. Tú no necesitas darme una reacción. Es solo algo que quería que supieras. Tú puedes irte de la habitación, como tú veas. Asentí hacia él, insegura de lo que decía. Estoy satisfecha de que estoy aprendiendo más cosas. Pero estoy aplastada con el dolor que debe de haber sentido. Oh my God. Una de las primeras cosas que voy a hacer. Voy a traer de vuelta a mi hermana. Ella hará este mundo un lugar mejor. Y lo siento mucho por mentirte. Espero que puedas aprender a perdonarme. Como dije, la falta de honestidad es mi arrepentimiento. Pero todo esto fue un arreglo. No podía arriesgar la operación. Esta vez estaba forzado a mentir. Oh. Nunca lo habría hecho de otra manera. Oh, Akerón. Él sonríe hacia mí, con nada más que quede de ocultar. Entonces él regresa a su silla, terminando la conversación. Es cierto, él podría traerla de vuelta si él ganaba. Asumo que él podría hacer lo mismo por todos los demás. Tomaría un rato para procesar toda esta información. Oh, Akerón. Pero al menos, algunas de mis mayores preguntas fueron respondidas. Dejo la sala con un sentido de satisfacción. Oh, Akerón. Eso realmente me entristeció de alguna manera. Dios, en un sentido de... No habría esperado en absoluto que Akerón y Mats tenían tanta historia de fondo también. ¡Guau! Eso es increíble, la verdad. ¡Guau! En cierta manera, he aprendido bastante sobre los personajes de Rook y Akerón entonces ahora mismo. Así que... Imagino que podría aprender algo más de los otros personajes incluso. Lo cual... ¡Guau! Es increíble, la verdad. Yo no tenía ni idea de que tenía tal historia de fondo detrás de todo esto. Es impresionante. Si tengo que ser sincera. ¡Guau! De veras que no hay palabras para describir esto. Pero de todas maneras, creo que sí ha sido bastante información y que sería mejor quedarnos aquí. Así que, en cierta manera, tal como me he quedado con el final, al menos, del capítulo 7. Supongo que tengo como alguna manera una clase de reset o algo así. O el hecho de que... Como ocurre en 999 o algo así, que los campos morfogenéticos o algo por lo que he vivido en Terra o algo parecido. Todo eso pasó directamente meses anteriores para que ganase la competición. O, en cierta manera, una parte de mí sabía más o menos lo que hacer. O algo parecido. Bueno, supongo que estas preguntas ya se nos responderán un poco más adelante. Porque resulta muy interesante ahora todo esto. ¡Guau! Esta historia no tiene límites. ¡Me encanta! ¡I love it! En serio, es una de esas historias que te engancha desde el principio porque quieres saber más y más y más y qué es lo que va a pasar. ¡Es impresionante! ¡Guau! De veras que lo es. Y tengo muchas ganas de seguir compartiéndola con vosotros, desde luego. Pero hay que dejar este episodio aquí, por desgracia. Espero que al menos hayáis disfrutado sabiendo algo más de Akeron, claro está. Yo la verdad es que me ha gustado saber más sobre él, sinceramente. Y por lo demás, no hay comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis ver las cosas en la descripción, por supuesto, y siempre serán de gran agradecimiento para mí. ¡Claro está! Y, desde luego, ¡Feliz San Valentín a todos vosotros! ¡Que os quiero mucho, desde luego! Y hay un episodio especial que veréis, por supuesto, después de que suba este vídeo. Así que ya os lo voy diciendo de adelantado. ¡Os quiero mucho, cositas guapas, desde luego! ¡Feliz Día de San Valentín! Si pudiera os daba chocolate a todos vosotros, ¡sí señor! Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Mayor Minor para ver cómo sigue esta maravilla de juego. Desde luego que sí. ¡Os quiero, cositas guapas! ¡Que paséis un hermoso día! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!